Se busque debajo del coche en el polvo de la vida. Se busque con un bar de malo con la antena del televisor. Se busque toda la ciudad en la soledad. Se busque los ojos del dolor y en los ojos de la diversión. Se busque el corazón hay escabas que en un rincón. Se busque el corazón y en el silencio y en el silencio. Se busque el oro y el placer y en el cuerpo de una mujer. Se busque las drogas y el alcohol y en los vicios y en la corrupción. Se busque los templos de oración y en los libros que hablan del amor. Se busque por toda la ciudad y en el pozo de la soledad. Se busque el corazón y en el silencio. Se busque el corazón ciclo de ropa. Se busque el corazón y en el silencio. Se busque el corazón y en el silencio. Se busque el corazón y en los gracios. Gracias por ver el video.